bienvenidos queridos amigos os saluda richard groy pro team modo campeón tour el primero que corremos objetivo desbloquear jefes de filas quedar entre los 20 primeros con golan y el objetivo de la etapa es terminar entre los 10 primeros de la etapa ya no nos piden tanto como antes que ahora sí que tenemos que terminar un poquito más arriba y conseguir al menos 19 puntos con que el der man para la clasificación de la montaña lo cual mola galopén tal patatín tal buján y buján y vamos a dejarle ya descansar porque no creo que en esta etapa viniendo unas cuantas llanas con esta montaña que vas a hacer con buján y café y gel limón vámonos plato dobel la verdad mi etapa favorita aquí en los pirineos el café para volar y gel café para todos a ver cómo está que el der man este va a su bola con sus comentarios tenemos que intentar meterle tiempo al jersey amarillo al mayor bueno pues vamos a ser también tranquilotes 10 19 deberíamos machacar con kelderman en el puerto de segunda si no pasa nada en la carrera hasta ese momento vamos a ver ya hay una escapada que va un minuto y se ha metido que el de hermana mira tú que bien oh guay allá tú chaval eso que me ahorras perdonad porque avancemos etapas aquí porque este tour aunque es un reto estas 21 etapas otra vez jugaremos más en serio la próxima hay que coger esos puntos de montaña que el der man parece que ya el solito tiene ganas de hacerse con ellos pero si no venimos aquí estaba atacando y no le iba a quedar ataque para para coronar hay que el der man que jovencito eres 2 kilómetros desde el summit watch your opponent you seem to be the best climber in the group you should be able to move to the front ya pero déjame en paz ahora es que te hice eso y sin darte cuenta vas si lo haces oh me cierran no deberían aguantar este ataque ellos mismos no deberían aguantarlo me dejo este poco bien 5 segundos es buena ventaja y cogemos ya aquí ya cogemos 5 puntos hay que coger 19 y somos buenísimos bajando no necesitamos escaparnos por lo tanto esto es recuperación el pelotón marcha a ver a 4 minutos los tres primeros puntos de gelder man solo tres puntos tenemos no habíamos cogido ni uno entonces tres y cinco nueve pero tres y cinco ocho aquí no tiene sentido vuelvo a deciros acelerar escaparnos o sea lo que hay que hacer es recuperar sigue atentos a las rampas del 6% y si no pues aquí a chupar del bote a ver que llaneador está protegiendo a golan de boulder manda cojones manda cojones las que se han hecho los peores los peores muchos los peores el peor el peor el peor el peor el peor es un try to finish alone because it doesn't have a great turn of speed bueno ves así parece que entiendo inglés pero sí lo entiendo he's a puncher at home on the hilly terrain me estoy volviendo muy conservado y vais a dejar de ver mis vídeos pero es que luego querréis ver un tour con pantani o con indurain cuanto antes en agosto tenemos ya que estar corriendo con pantani estamos en el ascenso del puerto de primera que nos iba a decir hace 20 vídeos de esta serie que íbamos a estar disputando aquí con los favoritos con los grandes cuando antes de desbloquear gregarios de un desierto muy difícil de sobrellevar después de venir con la tontería de hemos ganado un tour con contador ya ves tú estuvo difícil fórmolo que trajín tuvimos con fórmolo en la dauphine 5 minutos 42 somos conservadores y jugamos con cabeza hay que pereza que pereza eso es en plan yo a manuel serrat conservadores conservadores menos locos bueno ya tenemos 5 puntos hay que conseguir estos 10 y en el siguiente puerto otros 10 a ver quién es el más peligroso aquí efectivamente pues está la cosa entre nosotros y nosotros qué tapaza que hizo que el der man en que hicimos con que el der man en alpe 2 es la primera temporada que juego con estos corredores y fue mi descubrimiento sí que es verdad que este grupo apesta un poco así que vamos a subir el ritmo un poquito a ver si empieza ya a aligerarse porque tampoco mola disputar la cima con tanta gente una cosa es ser conservador y otra perder pues nos estamos trabajando los objetivos de etapa y tenemos muchas posibilidades de conquistarlos con 8 puntos ya ves tú bueno esto no se parte ni de coña así que a recuperar pasad así a ritmo no partimos a esta gente así que ya se partirán ellos me gustaría subir esto con golán y estar peleando ahí atrás con golán lo que sí con el abuelo al y a a a a a a a Ale Fabian Bueno empieza a reducirse el grupo 5'56 Cabeza de carrera Al pelotón ¿Qué crees? ¿Que tire yo? Soy el mejor colocado Pero 41 minutos 39 segundos No vamos a meter aquí en En plato de Bell Al líder Vamos a apretar ahora Después de un pequeño ataque Para que nos dé tiempo A recuperar algo A ver si se desmenuja Empieza la cosa Un ataque largo Con plato pequeño Ataque desmenuzador Que no hay manera de romper a este grupo Macho Ya está Ya hemos hecho una selección ahí de 9 Y ahora que tire Niemeck Y alguno más que se va a quedar No sé si me lo he gastado todo ahí Ya estamos en el último kilómetro Sé por qué el juego a veces te muestra Y otras no No te muestra No puedo perder estos puntos No tengo folle suficiente Para conservarlos Tengo que cambiar ahí de plato A Navarro No me quites ¿Por qué me pasó eso? Porque no vi No vi los kilómetros Que quedaban El juego a veces te muestra Lo que queda para la cima Otras veces no No bajabas bien No he visto los puntos Que hemos cogido Que lo diga a un tío Que va conduciendo con los pies Dentro del coche Aquí en las bajadas en grupo En posición aerodinámica Te puedes apoyar En los otros corredores Que no debería El juego de permitir eso Pero Me gustaría hacer una pequeña selección Ahora Ahora como recuperado Esto deberíamos de haber atacado antes Pero vamos a molestar un poquito Porque estas revueltas Como se le da bien Se le dan muy bien al niño Bueno, esta no Ahí nos hemos quedado 10 corredores en la escapada 10 corredores en la escapada Ok, vamos a avanzar 10 corredores en la escapada Me gustaría haber lanzado Wani, no caído, pero no, había muchos corredores por delante, 37, no había puntos en juego. Sin embargo, aquí está Wani en un grupillo, con Golan, se ha partido el pelotón. Nos hemos quedado con Galopén y Zomas, nos hemos quedado sin Devolder, sin Dumoulin y sin Hofland. Se ha caído Bac-D. Dos a tirar. Vamos con Kelderman. Hay que cuidar a Kelderman hasta esta cima. Y vamos a hacer un avance rápido, en plan pausa, para ver los puntos que hemos cogido con Kelderman. Cinco puntos y luego hemos cogido seis. Ya tenemos once. Tenemos que hacer, ¿cuántos? Diecinueve. Diecinueve. Así que, seis y cinco, once, ocho puntos, sería segunda posición en esta cima. Necesitamos. Ok. No, 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 así no, tío. Qué miedo. Alers. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El año pasado sí lo era. Tengo que comer. Tenemos que pensar que esto es como si esto fuera el final de la etapa para Kelderman. Ya llegamos muy rotos. No tengo, no tengo No tengo margen Tres minutos viene ya, Golan No tenemos margen, amigos Veis, no es necesario ponerse a pedalear ahí Como un loco Como Atroximo, va de lado Y nosotros ya, que vamos a caer No quiero verlo, vamos a pasarnos a Golan Que nos lo va a quemar la IA también Aquí va a haber selección Entre los favoritos Si tuviéramos que disputar a Nibali Estaríamos aquí metiendo Para que su equipo sufra Pero ahora simplemente vamos a subir a ritmo Que nos estamos descolgando a ritmo Esta es una zona fácil Shalingi No ha pasado Kelderman Nada ha puntuado que el Derman Mejor dicho Bueno Enlazar con Golan Alante Estaría guay Así que vamos a arriesgar un poquito En estas primeras Revueltas Ahora Ya tenemos un Uy, la voz Un enlace Con Kelderman Si no me equivoco Se da poquito extenso Hay que conservar Aunque ahí está Kelderman Pedaleando Normal Ahora cogemos su rueda Que baja muy bien Y a llenar Amigos Vamos a ver como estamos Que no tengo ni idea Y vosotros tampoco Nada 20 segundos Nada 20 27 segundos A los jefes de filas Que subiendo a ritmo No estaría mal Y subiendo con Kelderman Tampoco Bueno Kelderman Quiero que entiendas Una cosa Me tienes que proteger Eso significa Que necesito que aprietes Un poco Aventallamiento Para todos Menos para Kelderman Que todavía va bien Todavía queda bastante Para el ascenso Y aquí Aquí los favoritos Nos pueden coger Vamos Nos van a coger ya De hecho Así que Tranquis Porque en cuestión De segundos Ahí estamos Absorbidos Por el pelotón Plotón Bastante amplio Nibali Como siempre Con el equipo entero Como está 67 corredores Después de todo Lo que se ha movido La etapa Ya está Nos podemos descolgar Del pelotón Con el maldito ritmo De los de Nibali En este tipo De situaciones Cada uno Juega Donde más daño Hace Y a Kelderman Por eso es bueno Atacar Y sacar Ventaja Aquí Antes de que te hagan Esto Porque Así puedes recuperar Pero aquí Ya Con todo el equipo Con todo el equipo Tirando Poco podemos hacer Yo aquí Estoy haciendo Un desgaste Que no necesito Para nada No me interesa Y da lo mismo Que levantes Que no pises Tienes que mantenerte ¿Hm? El breakaway Increases Its lead On the yellow jersey Group Y es que aquí No recuperamos Nada Todavía tenemos El gel limón Pero es que Este puerto El plato de BL Es durísimo No tengo a nadie Si va a haber Ataques Espero que no te molesten Y vale Entre los 10 primeros Esto es lo que tenemos Y con esto Tenemos que llegar A arriba 14 kilómetros Por delante Vámonos a esta cámara Bien 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 No perdemos pero no recuperamos. No tenemos aviso de pájara y no está empezando a sufrir, empiezan los ataques aquí delante que debemos de ignorar. Muy a mi pesar en esta parte, calla ya, adáptate al juego. Muy fuerte este ritmo para nosotros para Golan. Es uno de los favoritos de la carrera y el liderazgo de este equipo. Casos que todavía estamos ahí metidos. Contador que atacó. Fromm y Pinot. Ya es cabeza de carrera Fromm y Contador. Ya son cabeza de carrera. Ahora mismo estamos entre los 10 primeros. Parece que Nibali aguanta y va a decir que se está quedando. Pero le he visto ahí y entonces queda guay. Bueno, pues como hicimos en el Mont Ventoux, lo que podamos hacer, lo que podamos aguantar, aguantamos. Tien de cuenta, se trata de ir aguantando la general, posiciones. Si entras entre los 10, pues tendríamos recuperación. Ya estamos, que contador no es normal que se haya quedado descolgado y es cabeza de carrera. Eso lo oyes, sabes inglés, lo oyes y te despistas. No lees, no miras, es de estas que van 200 tíos ahí lanzados y metes la gamba. Y por eso entonces no vamos a ganar este tour, por culpa de este tío. Tenemos que aguantar y está complicado aguantar sin coger pajara. Ya somos novenos. Nos amenaza Moreno, no, Navarro. Estamos entre los mejores por lo menos. Son 6 kilómetros todavía. No, pues no puedo pasar al plato grande. O cojo una pájara. Y Bali va cediendo ya un minuto 52, pues como tiene que ser. Contador, hay que luchar. Me gustaría tener más lejos a Navarro, pero bueno. Tenemos que llenar energía de ataque. Podríamos ir a la rueda de Navarro. En 3 kilómetros desde el final, parece que el hombre de la frente va a ir a una victoria solo. Si no nos va a poner delante, es la IA del juego. Ahí voy a recuperar un poquito por el trazado. El perfil. Y aquí es donde deberíamos imponernos al ritmo. Observar esa novena posición siguiendo aquí con este ritmete. Ritmete Marchetto, dicen los italianos. Vamos. A ver. Navarro se queda. Nos vale una décima posición. Vamos novenos. Esto solo nos va a pasar este tour. Porque el tour que viene, amigos, aquí en este pro team modo campeón, vamos a estar vistiendo de amarillo. Lo que he dicho. Juguando a estilo Richard Groy. Un kilómetro. Es nuestra la posición décima. Y ahora, cuando veamos la línea de meta. Plato pequeño. Metemos ya 20 segundos al segundo Ya hay que meter plato pequeño Y hay que levantar 20 segundos estamos metiendo Aporte Que nos adelanta la general Y a tope Objetivo completado ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y nosotros, novenos Le hemos metido a Barguil unos cuantos segundos Barthe ha sufrido la caída Que tuvo 4.54 Y en la general, o sea, en el equipo, pues, Kelderman ha hecho 13 minutos, que no está nada mal Vamos a ver la clasificación general Nos ponemos novenos, nos mantenemos, ¿no? Yo creo que estábamos por ahí Pero muy cerquita ya de Portet Y también muy cerquita tenemos por detrás a Quintana Lo cual no mola demasiado No es que sea una situación fabulosa Pero como tenemos que estar entre los primeros 20 Kroxiger está al doble de tiempo Que nosotros hay un margen Es posible, ¿no? Y en la clasificación de la montaña ya se coloca el jersey de lunares Ulissi Y ahí ya no tenemos nada que hacer En la regularidad seguimos igual Patatín Ya en equipos ya estamos bastante jodidos Kelderman hay segundo en combatividad Bastante cerca del primero Ahora Shiro Y nos vemos en el siguiente episodio Sí Tour de Francia Pro Team Modo Campeón Richard Croix Os saluda Hasta luego ¡Gracias!